¡Claro, pero tenés... No, así, dale. Hola, Carlos. Pero mira para acá. Hola, Carlos. Hola, Bruno. Muchos saludos. Y por favor ustedes se vengan aquí con la primita. Si no, aprovechen cuando vengan del próximo año. Pedro, ¿para qué? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Estuvo buena la Victoria. La Victoria, no, sandinita, la de sandinita. Y estuvimos tomando fuerte anoche. Nos tiramos una cerveza con hielo. Mi hermano, mira, lo mandé borrachito al hombre a la cama. Saludo a... Hola, Brandon, ¿cómo ha estado? Dile hola. Hola, decíle. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Dale, diámbla. Y entonces te perdiste esta, Carlos. Qué lástima que no estuviste. Hubiéramos ido a amanecer al mar. Venimos a las 3 de la mañana del mar. Nos tiramos ahí unas toñitas sabrosas. Ah, andaban vendiendo habano también allí. Cuando... Ahí pasó una muchacha con la cajita de... Andaba cigarro y habano. Te lo perdiste todo. La próxima, espero que nos topemos aquí. Para que mire qué lindo es aquí, en esta parte. Es San Juan de Sur. ¿Piedra, papel, tijera? Ah. ¿Piedra? Ah, y Brandon. ¿Piedra, papel, tijera? No, piedra. Papel, tijera. Gano yo. Que són. Ay. Ahí. Y... L.